Ay no, me está dando algo así, ¿con qué me limpiaré? José, ¿será que me puedes regalar un pedacito de papel? ¿Papel? ¿Papel? Pesequita, colgamos un paso más agua yo. ¿Una qué? Una más agua para que se limpie ahora. Sí, ¿eso qué será? Se le va a dejar el joyo bien limpio. Un beso un momentito y se lo traigo yo. Vea mamita, aquí le trae la más agua yo. ¿Y esto yo cómo lo uso o qué? Vea mamita, eso es mejor que dejar un canalito que tú sabes. Eso le va a darle el joyo limpiecito. ¿Tú crees que yo voy a usar esto? No mijo, mejor no me limpio. ¿Qué te pasa? Es que le explico algo. Esto le va a dejar el coño ardiendo un poquito, pero limpiecito yo. No, yo no voy a usar eso. Vea mamita, eso es lo único que hay en la inca. Si no se limpia el joyo con eso, usted verá, no me joda. Dios mío, ¿y ahora yo cómo uso esto? Un pedacito. Uno, dos, ¿cuántas tiritas se irán? Vea mamita, yo se lo dije que se le iba a escargarle un poquito de joyo. Vamos para acá para presentarle un nietecito mío que es muy especial para mí. Ese nieto lo quiero mucho para presentárselo. Venga mamita, camine. ¿Por qué? Oye, esta fila para donde cojo, po. Esta pelara viene aquí conmigo, hombre. Buscarle para acá, para el monte, para ver para donde se metió, po. Buscando que se la mame un caimán. ¿Dónde cogerís esa señal? Ay mamita, ¿qué haces con usted en el palo, Totumo, po? Ay no, estoy buscando señal. Es que me quiero ir como para pedir un Uber, algo así. ¿Cómo? ¿Que usted me va a rendir con este Uber? Ojo, mamita, ¿usted qué me va a meter acá? Ay no, eso es un carro. Eso es un carro allá en la ciudad. ¿Cómo así mamita que el Uber tiene un carro? No, no, no. Tiene burro, yo. Vea mamita, le voy a aclarar. El Uber no tiene carro, yo lo que tiene es un burro. Es un transporte, algo así. Bueno mamita, venga, vásele de ahí, para llevarle para acá, para la casita, para finquitos. Vamos, po. ¿Qué me gusta en mi casa, José? Pero vea mamita, ¿usted qué se engancha en el palo, Totumo? Yo estaba buscando señal, o sea, estaba buscando así para comunicarme. No mamita, pues, ¿y esa misma señal eso que es, po? Estaba buscando comunicarme con algún taxi, un Uber, algo así, qué sé yo. Vea mamita, yo le voy a explicarle algo. Si quiere comunicar aquí, uno manda palomas mensajeras, oye. Ni comunicarse. Uno para comunicarse prende una fogata y para que llegue el humo y llegue gente de ahí, po. Mira, vamos a sentarnos aquí en la maquita y hablamos bien, sí. Ah mamita, vamos, pues, si va a llamar a su mamá, prendemos una fogata para que va el lumará, po. Un poquito de agua, estoy como deshidratada. ¿Decir qué? ¿Usted qué es lo que tiene, mamita? Yo quiero agua, necesito agua. Va mamita, yo le voy a explicarle algo. Aquí, si está, se toma el agua. Se le puede subir el colesterol, oye. Pero, ¿cómo va a subir el colesterol? Va mamita, es que aquí el agua es gorda. Ay, Dios mío. No, no importa, regálame un poquito de agua, por favor. Para decirle al nietecito mío que se la traiga. Oh, nieto, oh, nieto, acá, tenle un poquito de agua, está pelado, po. Ya voy. Ya voy. El es un poquito sordo, nieto, arrío, yo. No, 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 no. Hola, nena. Hola, abuelito. Vaya, hombre, suéte esa vaina para acá, hombre. Para esa vaina, hombre, suéte, hombre, para eso. No, mamita, ¿para que tome agua aquí, po? Pero si es un vasito, algo así, pues, yo puedo tomar agua. Vasito, ¿esa vaina qué es, pues? De uno tomar agua, o sea. No, mamita, si le voy a servir la mejor taza que tenemos aquí, hombre, coja, hombre. No, ya yo no quiero. No, no, gracias. Yo le iba a hacer bien la vacenilla, si no que mi abuela acabó de mirar, pues. Uy, no, no. Ya no quiere agua, pues. Oye, ni esto, pues. Yo hace esa vaina para ella igual de esa vaina, pues. Ahora le cito agua a los caballos. Amor, yo te propongo algo. La verdad es que yo aquí no me siento bien. Venga, mamita, usted tiene que acostumbrarse aquí, no me jodas. Porque está en el ambiente mío, el olor es la mierda de vaca. Ahora está vaina, el monte, pues. Mira, que mejor vámonos para la ciudad, sí. Yo allá te presento a mi familia y eso. Y es mejor. Venga, mamita, es que yo no estoy acostumbrado. Hace poco de Tastomula, por allá, hace poco vaina. A mí me gusta el pueblo, pues. Nos vamos en un bucecito, hasta allá está la ciudad. Mira, mamita, esa vaina no es segura, pues. Bueno, yo estoy con usted con una condición. ¿Cuál? Si no vamos en mi limosina. Sí, pues donde tú quieras. Claro, mamita, nos vamos en el burro, no jodas. Esa vaina es segura, pues. Ahí sí la acompaño, pues, vámonos.